¿Qué es la inteligencia artificial? Es un tema sobre el cual tenemos que trabajar, tenemos que incorporarnos a nuestras políticas públicas, tenemos que incorporarnos a nuestras campañas de promoción. Venimos haciendo mucho trabajo de redes, pero bueno, la idea es justamente seguir capacitándonos para estar a la altura de todo lo que está pasando en el mercado. Hay cambios de tendencias muy fuertes que además se precipitan año a año, los jóvenes nos están enseñando, pero bueno, tenemos que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para poder seguir incorporando conocimiento y poner a nuestros destinos a la vanguardia para poder complementar lo que ya tenemos como dones naturales con todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología y el progreso. ¿Por qué el argentino debe elegir el norte, debe elegir Jujuy como destino para este verano? Primero porque tenemos una relación óptima de precio-prestación, somos uno de los destinos con mejores servicios y mejores precios, una combinación que hoy es importante en función de lo que está pasando con el tipo de cambio, con el aumento de los costos en la Argentina. De hecho, venimos siendo uno de los destinos más elegidos del país justamente por esa muy buena relación. Tenemos además productos innovadores como el Tren Solar de la Quebrada, que es quizá hoy el producto más innovador de la Argentina, que además se tracciona con energía solar, baterías de litio por el patrimonio de la humanidad como es la Quebrada de Humahuaca, que va desde Volcán hasta Tilcara, con una modalidad Hopon-Hopof que permite subir y bajar en cada una de las estaciones. Tenemos nuestro Cabildo histórico que ha puesto en valor el centro histórico de San Salvador de Jujuy, donde muestra toda la historia de Jujuy de los más de 10.000 años de interculturalidad. Y fundamentalmente, bueno, todo lo que hoy está pasando a nivel gastronómico, que creo que es la gran novedad de Jujuy, hoy es una potencia gastronómica a nivel norte. Nuestra nueva ruta del vino, ruta que tiene la combinación entre los vinos de los valles y los vinos de la Quebrada de Humahuaca, que son quizá los más altos del mundo, con un terroir único también para poder probar. Así que, bueno, y nuestro carnaval jujeño para el verano, que no puede ser pasado por alto, que ya está confirmado que además va a haber carnaval de los tequis, el carnaval de la quebrada, el carnaval de la yunga, el carnaval de la puna, es uno de los momentos más importantes de Jujuy. Este año cae en marzo, se atrasa un poco, así que, bueno, nosotros siempre decimos que a Jujuy se lo puede disfrutar durante las cuatro estaciones, pero fundamentalmente romper el mito de que en el verano hace calor. Somos un destino de altura, con una amplitud térmica muy grande. Tenemos que llevar siempre un ponchito, un busito a la noche para salir, dormir con una manta, así que no les va a hacer calor si vienen en el verano y van a disfrutar todo lo que ya les conté y mucho más.